El concejal Zapata ha tenido que acudir a los juzgados a declarar como imputado por un delito de usurpación. La alcaldesa ha dicho, a la salida del pleno de los niños, que la ocupación es un fenómeno cultural interesante y, menos mal que ha añadido luego, con la condición de que los ocupa, se marchen naturalmente cuando los propietarios se lo reclamen. Como ustedes saben, ninguno de estos ocupa, ni muchísimo menos el señor Zapata o la señora Mayer, se han marchado cuando se lo han pedido los propietarios del local. Esto, bueno, pues ya están viendo ustedes lo que está ocurriendo en el barrio de Gracia, en Barcelona, con el famoso banco ocupado. No solamente es que se niegan a reconocer la propiedad de quien la ostenta, sino que han decidido hacer escraches para afearle que quiera recuperar su propiedad. Pues yo, desde luego, me gustaría, en este asunto, que el ayuntamiento con toda claridad se pronuncie sobre el derecho de propiedad y reconozca que la ocupación no es un fenómeno cultural, como ha dicho la alcaldesa, sino que es un atentado a un derecho constitucional, que es el de propiedad, de acuerdo con el artículo 33 de la Constitución. Bueno, Rita Maestre ha calificado la ocupación como que es un fruto de un derecho fundamental de la ciudad. Dijo que el Patio Maravillas es un ejemplo de cómo la ciudadanía abre y llena de vida los espacios vacíos. O sea, a nosotros nos parece… Claro, ya la alcaldesa dijo que su elección, su nombramiento como alcaldesa, le había obligado a dejar algunas actividades ilegales. Todavía no nos ha dicho cuáles eran esas actividades ilegales, ni ustedes se lo han preguntado. Porque es curioso, a los de Ahora Madrid y de Podemos nadie les hace una repregunta. Pero esta sería muy buena. ¿Cuáles eran esas actividades ilegales? Bueno, pues si el equipo de gobierno lo que aspira es a legalizar la ocupación, pues qué duda cabe que a nosotros, de luego, nos va a tener en contra. Y hemos visto en otro caso de un edificio ocupado que la concejala del distrito les ha ofrecido a los ocupas, que deben ser amigos suyos o colegas, que, bueno, que se constituyan como asociación y que opten a las cesiones de edificios que le van a dar. Y ellos han contestado que de ninguna de las maneras. Eso ya, el concejal de centro que estaba con el Partido Popular, también se lo ofreció a los del Patio Maravillas que se constituyeran legalmente y que el ayuntamiento les podría ofrecer locales que estuvieran vacíos propiedad del ayuntamiento, como tal asociación, pero eso no les parece a ellos bien. Además de ser un atentado al derecho de propiedad, la verdad es que es terrorífico para los vecinos. Ustedes están viendo lo que está ocurriendo con los vecinos del barrio de Gracia, a los que la alcaldesa les dice que tengan paciencia, que sean prudentes y que, bueno, pues como si ella no tuviera ninguna responsabilidad en esto. Pues así están muchos vecinos en el Sánchez de Vallecas, en Villaverde, en Usera o en Lavapiés, que están sufriendo a los ocupas en los edificios de al lado de su casa, como una que visité hace poco en Calabanchel, que había tenido dos incendios, que había pasado verdadero terror porque el incendio llegaba hasta su casa. Pues nos parece que esta proliferación de asentamientos ilegales, de ocupas, de manteros, de botellones, todas esas cosas están convirtiendo en lo que Íñigo Enrique de Luna llama la ciudad sin ley y he visto que el ministro del Interior se lo dedica también a Barcelona. Has logrado patentarlo, pues efectivamente. Bueno, pues nosotros vamos a hacer en el próximo pleno una proposición en contra de las ocupaciones. Gracias. 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 Gracias.